Hola maestras y maestros, miren, en esta ocasión les voy a compartir este sitio, una biblioteca digital infantil y juvenil que salió apenas el 30 de abril del 2020 a través de la CEP, se llama Biblioteca Digital Infantil Tripulantes de la Lectura. Entonces los tripulantes de la lectura, por ejemplo para los más pequeños, son libros de 3 a 6 años ilustrados para que tú los leas con los más pequeños. Luego para los que ya empiezan a leer, están un poquito más grandecitos, de 7 a 9 años, aquí hay lecturas para descubrir en familia y con maestros. Ya para los que leen con fluidez, niños de 10 a 12 años, leer, en este caso aventuras, para conocer nuevos horizontes. También aquí está, digamos, el menú, por ejemplo, vamos a darle clic en este caso a docentes, sale estrategias docentes, vamos a ver qué sale. Estrategias, perdón, estrategias de lectura según etapa lectora. Aquí viene en este caso cada explicación de cada uno de los niveles que te habíamos hablado. Mira, que es conveniente que los revises. Y entonces también la sección de padres, estrategias para padres, aquí está. Miren, si quieren conocer, pero en fin vamos, por ejemplo, aquí vamos a ver una lectura de 3 a 6 años. Cuando le das clic aquí en estos que te van saliendo, por ejemplo, lecturas de 3 a 6 años, aquí viene para los de preescolar 2, preescolar 1, etc. Son bastantes lecturas, pero yo, vamos a ver si quieren un cuento. Me voy a poner aquí, o lo voy a abrir aquí. Entonces, se abre, por ejemplo, el niño hormiga, los moños de la hormiga. Y le das clic aquí y empiezas, por ejemplo, los moños de la hormiga. Versión escrita de Gloria Morales Veira, ilustrado por Ruth Rodríguez. Aquí empiezas, mira, al barrer una hormiguita, un centavo se encontró. Y aquí puedes verlos, se me ocurre empezar a grabar videos sobre las lecturas, sería interesante. A mí me gusta mucho, mucho leer, creo que es mi actividad favorita. Vamos a ver aquí de 7 a 9 años, por ejemplo, qué libros puedes encontrar. Tercero de primaria, vamos, por ejemplo, a este al azar, del jaguar castigado. El jaguar castigado, igual vamos a verlo. El jaguar castigado. Entonces, abre ese libro, es mi colección, en este caso, para el fomento a la lectura. Miren, esto sucedió hace mucho tiempo, en los días en que los animales no se comían los unos a los otros. Miren, aquí está. Creo que es una buena opción para tener libros que leer con nuestros alumnos. Y de 10 a 12 años, en este caso, en este caso vamos a ver lunáticos. De ejemplo, vamos a ver qué nos trae lunáticos. Miren, aquí está. Son 67 páginas, miren. Y están todas las hojas y creo que es una muy buena opción. Este, aquí está para compartir. Si quisieras compartirlo. Me hubiera gustado, estoy sincero, me hubiera gustado que se pudieran descargar. A lo mejor ha de haber una forma de descargarlos a futuro. Ahorita es para lectura en línea. Es una biblioteca digital en línea. Que creo que también es un buen esfuerzo que hay que aplaudir. Aquí vamos a ver el último botón de buscar. Miren, aquí puedes filtrar, por ejemplo, de qué grado quieres. De cuarto de primaria. Qué género. Literario informativo. Vamos a poner literario. Para los que leen, en este caso, debe ser con fluidez. Y, pues, poner aquí algún término para buscar. Entonces, aquí está. Tripulantes de la lectura. Biblioteca digital infantil y juvenil. Hoy tuve la boca muy trabada. Bueno, este, de mi parte sería todo. Te voy a compartir también el enlace. Aquí está el boletín. Explica más o menos todo este proceso. Tiene que ver en el marco de la emergencia sanitaria. Ofrece una biblioteca libre de consulta. Que es lo más interesante. Que es libre de consulta. Así que vamos. Seamos tripulantes de la lectura. A lo mejor yo voy a grabar algunos videos leyendo algunas obras que estén aquí. Que comparte la Secretaría de Educación Pública. De mi parte sería todo. Te dejo mi canal de investigación. El canal mío. Dos videos sugeridos. Y también te invito a que te suscribas. Del deslike. Manita arriba. Comparte. Recuerda, somos docentes. Y nuestra esencia es enseñar y compartir lo que conocemos. Saludos. Y hasta la próxima.